hola pros y cracks bienvenidos a este nuevo tutorial de minecraft el día de hoy les voy a mostrar cómo invocar al npc por si acaso no entendieron lo que les explique en mi primer vídeo ok y sin más preángulo comencemos muy bien aquí ya tengo el npc si ustedes lo quieren tener acá en su mundo survival creativo tienen que hacer lo siguiente pónganse la posición en donde quieren tenerlo van acá ponemos barra sumón npc la barra sumón sirve por si quieres invocar entidades en este caso invocaremos un npc listo ese sería todo y bien no lo maté tengo mucho cuidado al darle así así porque lo van a matar lo van a borrar de la faz de la tierra vamos a tener todo el cuidado del mundo le damos en editar miren aquí tenemos todas las variantes disponibles está bien variadito vamos a poner una pc y le vamos a poner pc y bueno en editar diálogo ahí le puedes poner el diálogo por ejemplo 50 sin conexión a internet ya está sin conexión a internet en ajustes avanzados pues puedes añadirle comando por ejemplo si yo le toco así él me puede dar un diamante ahí en el futuro de un vídeo de poniendo en un comando al npc un comando de ejemplo de referencia para que entiendan un poquito obviamente ese comando sería de parte de los ajustes avanzados y bueno pues el npc tal vez les pueda servir no lo sé para decorar su mundo para un servidor o para o para decorar su minecraft survival y ya saben hacer que les de cosas por ejemplo igual que los npcs de cuphead que al hablar con ellos te pueden dar cosas como por ejemplo la manzanita por ejemplo he visto que en algunos servidores algunos jugadores lo decoran con los npcs por ejemplo yo que si algún día llego a ser un servidor y lo decoro pues serían con los npcs vale bueno espero que les haya gustado si es así pueden darle like y suscribirse a este canal para no perderse los futuros tutoriales de minecraft y de otros juegos que buen servicio ahora sin más nada que decirme les pido un saludo adiós